Bueno, hemos visto tus catálogos de tus presentaciones, de tus comienzos cuando estudiabas y de las cosas que has tenido que realizar ya puesta en escena, en traje con diferentes tejidos y realmente han sido espectaculares, lo están viendo nuestros telespectadores porque están pasando según está pasando la entrevista, que diseño más bonito y lo que me ha llamado la atención, Natacha, es que aún se siguen llevando, que son diseños para toda la vida, esto que llamamos aquí fondo de armario, no son diseños que pasan de moda, se siguen llevando actualmente esos diseños que tú diseñaste hace unos años atrás. Sí, eso, es que sabes que me gusta que, por ejemplo, donde pienso viene todo esto, que siempre me encantaba el armario de mi abuela, ¿sabes? Ella tenía cosas años, años, años y siempre con esas cosas estaba espectacular. Y sabes, es que yo era tan pequeña, no podría, sabes, distinguir una época de otra época, unas cosas, pero es que no sé, puede ser que está en sangre, además yo soy mujer muy real, ¿sabes? Me gusta que cosas que hago, las prendas mías, por ejemplo, podrían servir a la gente una larga época, no solo un año, dos años y después todo el mundo la ve y dice, ¡Ah, esta es temporada pasada! O esta no, esta no me gusta, ¿sabes? Están llevaciones, no. Por eso yo hago una mezcla, cosas clásicas con tendencias nuevas, ¿sabes? Que, vale, pienso que cada mujer tiene que estar a vanguardia de moda, pero no a cuerpo, a medio cuerpo, ¿sabes? Un pasito adelante, no mucho. Bueno, hay que apreciar, es como las obras de un pintor, son obras para toda la vida, las obras de Natacha. Y ahora, ¿qué te parece, Natacha, si vemos los vestidos para esta temporada? Vestido y falda, que vamos a ver algo que se ha expirado Natacha, no sé en qué, pero ella me lo dirá ella. Y esos diseños los voy a lucir yo, en una fiesta muy especial, seguro que me lo pondré. ¿Pasamos a ver los vestidos para esta temporada? Vale, vamos a verlo. Bueno, es la colección ahora recién salida de Natacha, y que ha creado especialmente para mí. Ha hecho un diseño muy bonito, con un tejido muy especial, que ahora le voy a preguntar, y vamos a ver cómo ha trabajado en este vestido, qué elementos ha empleado. Natacha, este vestido ha quedado espectacular, no doy crédito a lo bonito, la idea, la originalidad, es tan bonito. ¿Quieres hablarme un poco de cómo te has inspirado para hacer este vestido, para que conozcamos algo más, cómo trabaja la diseñadora, que eres tú, Natacha? Mira, es que normalmente, vale, tengo algunas ideas, pero cuando empiezo a trabajar con vestidos, con telas, le veo más claro. Entonces, teniendo una tela, vale, una tela de algodón, que sabes, muy ligera, además ahora en verano está tan cómoda. Yo pienso que, vale, vamos a jugar con ella un poco, vamos a divertirnos, ya. Y además, como este vestido ha hecho especialmente para ti, teniendo tu carácter, tu genio, ya, ha hecho varias cosas. Mira, he inventado con una tela ligera, ya, para dar un toque de feminidad que tú tienes, sabes, y también para que sea un conjunto, un juego, sabes, hice algunas floritas de misma chema. Este está pintado, entonces, con pintura especial, que tú puedes lavarlo tranquilamente, usar tranquilamente, bailar, hacer cualquier cosa con este vestido, todo va a durar años, años, años. Vale, entonces... Tenemos un vestido para cóctel, es un vestido que se puede llevar en cualquier momento, en cualquier ocasión. Vale, es que, como tú has dicho antes que yo hago cosas que tú puedes usar, en cualquier momento. Vale, por ejemplo, tú pones este en plan así, sujetado, con sandalias planas, y tú puedes directamente ir a este vestido, comer, dentro del día, el mediodía, o ir a la playa, o una fiesta, tal. Si tú pones con tacón, abres un poco, sí, aquí, estos trantes especiales, que con maquillaje, con sandalias, vale, todo con verte, sabes, un fiesta de diseño siguiente, ya. Es precioso el vestido, como estáis viendo, es un diseño único de Natasha. Y también, bueno, algo así más fresco, es una falda que está abajo, que está saliendo por ahí por el vestido, es una falda que, bueno, es muy divertida. La falda me ha parecido muy, muy divertida, es muy de mi estilo, es un poco así como yo. Sí, sí. Cuéntame un poquito los elementos que has empleado. ¿Cómo estás? Vale, como, mira, como hemos teñido cuatro trozos de una tela, más o menos de misma composición, yo pensaba, ¿qué puedo hacer con ello? Vale, entonces, como me valía para falda, estas cuatro partes, entonces, les quería unir, es único, faltaba un detalle muy llamativo, que marca un estilo, vale, con este cinta yo veo, sabes, muy deportivo, vale, aparte de que es muy divertido, también te da un toque de deporte, tú puedes usarlo en cualquier cosa también, sí, en cualquier ocasión. Realmente, es preciso haber visto la diseñadora, cómo trabaja, que es un genio, y vamos a ver más trabajo de ella, que está aquí guardado, aquí en su secreto. Vamos a verlo, la tacha muestra, no te lo ha, alguno de tus modelos últimos. Sí, vale, voy a sacar un por una, explicando ya un poco, que, por ejemplo, vale, este es un invento, no puedo decir que es un vestido, una falda, porque, vale, se puede hacer cualquier manera, entonces, así, se convierte a una falda, que se abre, cuando tú haces paso, que se abre, pero aquí lleva otra parte, ¿sí?, que también transparente, y repita el motivo, de dibujo, que... En otro tejido distinto, pero es el mismo, es el mismo dibujo, pero otro tejido, que original, la tacha. Se pone, se pone así, con algún cinturón, vale, y se convierte en un vestido, ¿sí? Entonces, cuando quieres usar como falda, este se baja, y te hace un forro, y no te molesta. ¿Qué práctico? Sí, muy práctico, muy práctico, ya también. Vale, este sal es una seda, un material natural, que siempre está en moda, por ejemplo, ¿Es ansioso? Sí, este sal es dibujos de flores, están esperados algo de años 70, siempre hay en moda, a veces lleva más, a veces menos, pero siempre, sabes, tú puedes usar esta cosa, me parece que vale para un montón de años también. A mí me gustó un vestido que nos dio Natacha en una ópera, la primera ópera que se estrenó, emitida en directo en Cine Sur, y llevó un vestido muy bonito, y ella me ha contado que fueron unos de sus vestidos preparados para la tesis, cuando sacó la carrera, ¿no? Sí, me encantó ese diseño. Sí, sí, claro. Los tejidos, los adornos. Sí, este es, ¿sabes una cosa? Vale, puede, ¿dónde está? Estamos atrás. Ah, sí. Yo sí lo veo. Vale, ¿qué? Este diseño que podemos ver, que mostró Natacha, nos lo mostró para la ópera, y que te queda muy bien además, queda muy bien estos vestidos, ¿no? Es un vestido simple de sede, ¿sabes? Es que, como tenemos. O sea, es un vestido que lo va a utilizar todo el mundo. Es el único adorno que tiene, este, botones de Swarovski. Es preciosa, gogida. Vale, ya, no hay que decir nada más, es un corte clásico. Ella dice, no hay nada más, las pinzas, los detalles del vestido, el escote, bueno, tiene muchos detalles, muy finos. Vale, un escote, ¿sabes? Así para dar, ¿sabes? Una intriga pequeña, ya de cuerpo mujer. Y, una cosa muy simple, pero normalmente estos vestidos, ¿sabes? Que no tienen tantos detalles, tantas cosas, te sirven para muchos, muchos años, te puedes usar siempre con cualquier zapato, con cualquier bolso, y entonces, esta cosa, siempre está en moda, porque... Muy elegante. Que hay cosas, ¿sabes? De, que se trata de historia, de trajes, de moda, que usan siglos y siglos, ¿sí? Entonces, yo siempre pienso sobre este tema, y vale, si algún, ya no sé, o hija de mi nieta, o hija de tal, puede usar. Esto como semilla, para los que empiezan a estudiar en moda, puede ser una lesión. Esto puede ser una clase. Vamos a ver cosas también más divertidas, porque ya habéis visto a Natacha, es joven, es joviar, le gusta hacer cosas frescas, cosas bonitas, y vamos a ver más cosas de sus diseños, y de su estilo. Por ejemplo, mire, tengo un vestido, y de su estilo.